¡Ey tú! ¡Dibuja la Torre Eiffel! ¡Fácil! Línea de piso Árboles a la izquierda Árboles a la derecha Curva grande a la izquierda Curva grande a la derecha Dos recuadros La puntica de arriba Segunda curva a la izquierda También a la derecha Doble arco en el medio Dos líneas horizontales Y dos recuadros Dos líneas horizontales Dos recuadros Dos líneas aquí Dos acá Un, dos, tres Un, dos, tres Dieciséis líneas acá Dos X aquí Líneas verticales Cuatro X Y más X acá Puras X Lo mismo al otro lado Puras X Líneas del arco Verticales aquí ¿Qué te pareció? Dale like Compártelo Música Música Amor Gracias por ver el video.